Sí, tanto el de ayer como hoy, pues han sido test exigentes, creo que aunque no hemos podido ganar, hemos dado buen nivel, hemos tenido balón, hemos tenido oportunidades y creo que hemos sido superiores, ¿no? Y bueno, yo creo que nos tenemos que marchar satisfechos de aquí, ¿no? Sí, en general, sí, la verdad que es para eso, para coger sensaciones, para coger minutos y sobre todo para coger esas buenas sensaciones, ¿no? Y creo que nos está por ahora, nos está sirviendo, ¿no? A falta de dos semanas para empezar la liga.